Como si hubiera pocas sorpresas en el estaglino, acá estamos en la parte británica. Hay una parte evangelista que estuvimos subiendo y ahora de los héroes de la Primera Guerra Mundial. Y si seguimos subiendo aparecen más sorpresas. Hay una parte hebrea, hay una parte protestante, en fin, no nos vamos más de aquí. Estamos subiendo unas escalinatas que van mostrándonos distintos niveles. Y arriba de todo están los caídos en la Segunda Guerra Mundial. No es cierto que es ahí a donde nos dirigimos. De manera tal que aquí, con mapas ilustrativos, el estaglino es una caja de sorpresas. Héroes caídos en la Segunda Guerra Mundial. Sigue más arriba y vamos a ver qué no va a lo lejos. ¡Gracias! ¡Gracias!